Es que no hay hombre de valor en República Dominicana, es que no hay hombre que se atrevan, es que no hay hombre que se atrevan en República Dominicana, no podemos caer en República Dominicana lo que se cayó ya en Venezuela, matando a los venezolanos, tenemos que levantarnos, hombres y mujeres de Dios, vamos a levantarnos con voz en cuello, tenemos la espada en la mano, que es la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que no podemos seguir votando por hombres que están yendo el corazón de Dios. Fabricio Alvarado ganó en la primera vuelta, y en la segunda vuelta pues quedó ligeramente atrás también, pero ¿cuál fue el apoyo político de Fabricio Alvarado? También la comunidad evangélica. No señor, falso de toda falsedad, es el sistema, es el plan del imperio, que es la comunidad evangélica del carajo, con todo perdón. No, del carajo es usted, pero del carajo es usted, don Álvaro. La comunidad evangélica no es del carajo, pero del carajo es usted. ¿Has visto usted alguna vez que Carlos Peña públicamente defendió el evangelio? Nunca. 20 años en el PNB defendió el evangelio? Nunca. 20 años en el PNB abogando por el evangelio? Nunca. 20 años. 20 años. Nunca. Usted nunca se ha querido poner los pantalones como es. Nunca lo ha querido. Y bien lo dijo su líder, que voy a volar silencio, que usted es más político que el banquete cristiano. Revise usted, revise, Carlos Peña, por amor a Jesucristo, por el buen nombre del evangelio de Jesucristo, revise la investidura pastoral que usted tiene. Porque si tenemos que dejar...